¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no gritéis. Es que cómo os gusta gritar, ¿eh? No, el que entró aquí. ¡Hola, hola, hola! Bueno, hombre, pero es que... Todo relajado, calentado. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? Bien. Por cierto, la semana que viene no hay programa. No lo hay. No sé si lo sabréis. No lo hay. Cienta. Hay que preparar el disfraz. Exactamente. No, pues no, preparar el disfraz. El viernes ya se supone que ya tienes el disfraz preparado, ¿no? Yo soy mucha de última hora. Ah, bueno, vale. Vale, vale, bien. Pues nada. Van a improvisar una sábana. Es lo típico. Perfecto, perfecto. Nada, el viernes que viene es festivo. Sí. Festivo nacional. ¿No estaremos por aquí? No, supongo que tendremos programación, no sé si regional o nacional o en general. ¿Más aburrida que nosotros? Sí, eso es. Seguro, fijo. No van a decir cosas interesantes, pero van a estar con sus rollos y con sus cosas. Así que... Bueno, nada, no pasa nada, ¿eh? No, no pasa nada. Por cierto, ¿tenemos invitado? Sí. ¿Tenemos invitado? ¡Hoy han venido a vernos! ¡Sí! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Ha venido a la cueva! Fran, dime. Haz los honores. Cuéntanos. Preséntanos al invitado de hoy. Un redoble por ahí de fondo, por favor. No tengo a ver avisado. No, que somos... No, pero nosotros... No tenemos presupuesto. Ah, vale. No tenemos presupuesto para sonido. Salen carísimo. Tenemos aquí a Javi Álvarez, más conocido por su nombre artístico de Jalvarez DJ. Jalvarez DJ. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes. No sabes dónde te metes. No sabes dónde te metes. Sí, lo sabes, sí lo sabes, sí lo sabes. Ya cuando vino aquí ya dice, no, no, ya sé de qué va el tema, ¿eh? No me pilla por sorpresa nada. Tenemos la fea costumbre de justificarnos. No, no, ya, bien, vale. Bueno, pues nada, hola, ¿qué tal? Bien, bien, preparado, preparado. Bienvenido. Te puedes acercar más al micro para que se te escuche. Ahí perfectamente. Y dar la bienvenida también a... A Lasia Frank. A la familia. Ah, no, vale. Sí. Bueno, a nosotros. Vale, vale, vale. Y a la familia de Radio La Palma Cadenaser. Ajá. A Aider Tejedor. Sí. Iba a decir señora, señorita, no lo sé. Que va a tener programa a partir de los jueves. Sí. A las 12 y algo. Ajá. A partir del 8 de noviembre. Aquí, en Radio La Palma Cadenaser. Hombre, pues qué bien, ¿no? Bienvenida, Aider. Claro, todo lo que enredamos nosotros vendrá ella a intentar solucionarlo. Ah, sí. Ah, sí. Yo no sabía. Yo no sabía que venía. Yo sabía que nuestra familia crecía. Aider, por cierto, estás invitada, hazme el favor cuando quieras. Ah, sí, sí, sí. Claro, que venga por aquí. Claro, para que nos ponga un poco de glamour y de estilo. Bueno. No, Andrés. Claro, señor Mood, porque usted cuando viene con las camisetas de así ya recortada y el sombrero de paja, ya le tengo dicho que no le favorece. Andrés, yo siempre vengo muy elegante, ¿eh? A ver, no, a ver. Por detrás y por delante. Oye, vamos a empezar. Sí, va haciendo lo suyo. A ver, que es fin de semana. Que nosotros venimos aquí a liarla. Siempre venimos aquí a liarla los viernes. Hoy, como es viernes, empieza el fin de semana a partir de las 12 del mediodía. Y esto es Hazme el favor. Así que preparados porque empezamos. Una vez más ha llegado el fin de semana. Más te vale estar preparado porque lo que llega ahora es muy fuerte. Si creíais haberlo visto todo... ¡Qué equivocados estabais! ¡Atención, ladies and gentlemen! Bueno, cuidado porque hoy hay una cosa que me llama la atención, Andrés. Tengo que reconocer que me has dejado un poco, como decir, intrigado. Ojiplático. Ojiplático, que es una palabra que le gusta mucho a Andrés. Ojiplático. No sé dónde le he oído esa palabra. Atención porque... Hace un tiempo. ¿Sí? Sí. Porque hoy vamos a hablar de esos empleos que están muy bien pagados, pero que nadie quiere hacer. Que nadie quiere hacer. Yo me pregunto si está muy bien pagado porque no lo quieren hacer. Eso lo veremos después. Lo veremos. Pero hay que decir que estoy intrigado. Ahí va la chicha. Uy, es que claro, empezaste a decir que Andrés me ha dejado tal y yo digo, uy, ya me va a meter un... No, no, tranquilo, tranquilo. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Bueno, tenemos muchas cosas que contar. Tenemos un invitado aquí con nosotros hoy. Fran, hoy tú también nos vas a contar algunas cosillas del invitado, precisamente, ¿no? Intentaremos entrevistar de la forma más seria, entre comillas, posible al invitado. Yo he traído corbata hoy, ¿eh? He traído corbata, he traído corbata. Tenemos también noticias, bueno, las secciones de siempre y, en fin, pues que si quieres participar con nosotros también puedes hacerlo. Por cierto, por cierto, por cierto, tenemos nuevos seguidores en nuestro Instagram. Pero, no sé, a lo mejor es un poco subjetivo, diría yo, pero me da la sensación de que tenemos pocos seguidores. Lo de tu foto en paños menores, ya lo hemos comentado para que suban los seguidores. Eso es falso, cualquiera puede entrar ahí. ¿Cómo que es falso? Bueno, pues que entren y lo vean. No, no, pero que la necesitamos para que suban los followers. Claro, claro. Espérate, que circula tienes. Tiene una foto tuya por ahí. Sí, sí, claro, claro. Ah, vale, vale, vale. ¿Pero dónde te estaba poniendo nervioso? Claro, claro, claro. Todo iba a terminar en esto, en la foto desnudo. Bueno, que si quieres participar con nosotros, a nosotros, nos encantará tener a seguidores nuevos, followers nuevos en nuestra red social Instagram, que hemos empezado en esta temporada y que todavía tenemos pocos seguidores, pero que poco a poco van creciendo. Entonces, si te apetece ser nuestro seguidor en cualquiera de nuestras redes sociales, atento porque Andrés te va a recordar qué es lo que tienes que hacer. Efectivamente, señor Mood, ¿cómo es el caso de nuestro Facebook? Recuerda buscarnos en Facebook. Somos Hazme el Favor. Búscanos en Facebook. Somos Hazme el Favor. O en Twitter, también presentes en casi todas las redes sociales del planeta. En Twitter también nos puedes encontrar. Somos Hazme el Favor Ser. Es muy sencillo. Simplemente pones Hazme el Favor Ser y le das ahí a seguir. Búscanos en Facebook. Encuéntranos en Twitter. Instagram. La red social de este año de Hazme el Favor. Por la red social que hemos inaugurado y en la que subimos. Casi toda la semana subimos algo, ¿verdad? Sí, siempre subimos. Lo que sea lo subimos. Siempre estamos ahí. Hoy subiremos. Hoy subiremos. O sea, un mojón lo subimos también. Ala, ala, ala. Ese es nuestro Instagram. Simplemente nos buscas. Hazme el Favor Ser. También te invitamos a que nos envíes contenido para nuestro programa. O si quieres que felicitemos a alguien. Que gastemos una broma telefónica. Que al señor Mood se le da de lujo. Simplemente escríbenos a nuestro correo electrónico. Nuestro correo es hazme el favor cadenaser arroba gmail punto com. También ponemos a tu disposición el app de la cadena Ser. La app que te permite ser quien quiera ser. Imagínate por un momento tener la mejor radio a nivel nacional, la cadena Ser. Que haga lo que a ti te dé la gana. No, 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 no. O sea, yo ahora mismo quiero oír. Nadie sabe nada. Lo ponemos. No, no, no. ¿No qué? No, no te lo imagines. Ah, vale, 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 vale. Lo tienes, lo tienes. La app de la cadena Ser. Y además ya, o sea, si te parecían pocos medios, simplemente teniendo un mínimo de conexión a internet, casi que sin letra, o sea, con... La E, la E sirve, la E sirve. Con la Eva, con la Eva. Pones en tu buscador www.cadenaser.com, te lo repito, www.cadenaser.com y es aquí, en la página web oficial de la cadena Ser, donde trasteando en emisoras y localizando Radio La Palma, cadena Ser, ahora sí que sí, podrás escucharnos en riguroso directo... En cualquier parte del mundo. No te oigo cantar, eh, Fran. Es que esta no me la sé del todo. Va, 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 pues lo ensayas para la próxima, eh. Además, ya pondrás más temas que cantaré a lo mejor. Ah, vale, 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 vale. ¿Que te vas a ser cantante? No, no. ¿De qué sabéis hablando? De cantar esto. Ah, vale, vale. Si solamente tienes que saber decir me quedo... Claro, pero no conozco el tiempo. Ah, va, 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 va. Bueno, vamos con... Es importante, si llueve, hace calor. Sí. Es lo que tiene para cantar. Exactamente, exactamente. Bueno, que nos vamos con... Me quedo. Me quedo, eh. Nos vamos con las noticias o seguimos aquí cantando, eh. Porque claro, a ver, la cosa... Vale, vale, venga. Vamos con noticias. Pues efectivamente, señor Moos, llega el momento de nuestro boletín informativo. Un boletín informativo cuanto menos curioso. Y sí, es cierto, eh, que esta noticia hace ya unos días que salió, pero no podíamos dejar pasar de hablar de ella en Asmelfavor. Ay. Y es que atento, señor Moos, porque una familia holandesa pasa nueve años oculta en un sótano esperando el fin del mundo. Que lo vi yo. No, 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 no. Yo creo que era... ¿Eres tú? No. Ah, vale. A ver, que ellos se pensaban que había llegado el fin del mundo, que eran los únicos habitantes del planeta. Ah, vale. Claro, yo cuando leí el titular y ponía esperando el fin del mundo... No, 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 no. Y digo, pero vamos a ver, ellos en algún momento han calculado que el fin del mundo debería de llegar. Y cuando ese momento llega y ese fin del mundo no llega, la estoy liando. A ver, ellos seguramente que tenían así un cálculo rápido que he hecho, tendrían en mente lo del fin del mundo de los mayas y dirían, nos vamos a refugiar por lo que sea, y claro, llevan ese tiempo ahí escondidos y no ha llegado. Por lo que tengo entendido, ellos pensaban que eran los únicos habitantes del planeta, ¿eh? Sí, algunos de los jóvenes que vivían allí, porque era una familia bastante numerosa, no recuerdo el número ahora, pero bueno, habían chicos todos mayores o llegando a los 10... tenían 16 años o eran mayores, ¿eh? Algunos de ellos no sabían si existían más habitantes en el planeta, o si eran ellos los únicos. Pero Andrés, Andrés, pero yo digo una cosa, vamos a ver, ¿no tenían una televisión, un aparato de radio? No, no, hacía nueve años esa familia había llegado a esa vivienda, a una pequeña finca, y con solo llegar, lo primero que hicieron fue vallar toda la finca y tapiar puertas y ventanas. Ah, vale. Y se alojaron dentro. Vale. Sobrevivían con los alimentos que cultivaban en una huerta y una cabrita que tenían. Ay, la cabra estaba chupada. La cabra, la cabra. Nueve años ahí dando leche a la cabra aquella, para toda esta gente, y dices tú, vamos, ni pa' queso estaba aquella. Bueno, pues en un momento, no sé por qué, es que no entiendo mucho la noticia, porque claro, uno de los niños se escapa y va a una cafetería de un pueblo cercano a contar que era lo que ocurría, y a contar que vivían en unas condiciones un poco lamentables, porque claro, no salían de allí desde hacía nueve años. Pero claro, cuando los agentes entraron, se encontraron detrás de unas escaleras, una puerta que iba a dar a un sótano, donde había una persona adulta postrada en una cama, porque había sufrido un infarto cerebral y estaba allí con dos jóvenes más. Bueno, uy, que se había liado. Ahora, eso sí también dice la noticia, no se sabe dónde está la madre de la familia. Según cuentan los vecinos, esa familia cuando llegó hace nueve años se la comió la cabra. Sí estaba la madre, a lo mejor se la echaron de comer a la cabra. Sí iba la señora, pero ahora cuando entraron la señora no está. Ya no está. Hay que buscar a la señora. Bueno. O se habrá transformado en, no sé, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra. Les han dicho la verdad, que no son los únicos que viven en el mundo. ¿Tú te imaginas esa putada? Ya, es que de verdad, ¿eh? Con 16 años de que vengan y digan, no, que no, que no, que te estás perdiendo internet y todo. ¿Y eso qué es? ¿Y cuando descubran Fortnite, qué? No, 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 es que claro, o sea. Que es lo mismo, llegar hasta el final tú solo. Exactamente, oye, oye, oye. ¿Cuándo lo descubran? Se cortará en las venas. ¿Qué les pasará? Se cortará en las venas. Claro, normal, normal. Bueno, nos ponemos la corbata entonces para hacer la entrevista seria. Yo me pongo pajarita, me voy a poner una pajarita yo. Pues la pajarita. Bueno, tenemos aquí a Jalvarez, para utilizar el término... Jalvarez. Sí, su nombre de DJ, que seguramente que el público lo conocerá más por Jalvarez, que no es el nombre de pila. A ver, así, preguntas que se nos pueden ocurrir. Andrés está poniendo una cara de susto, no sé por qué. ¿Qué te pasa, Andrés? ¿Qué te pasa? Que no me sustes. Nada, él a lo suyo. Él está a lo suyo. Yo, a ver, dentro del mundo DJ tengo algunos conocimientos, pero para el que no sepa, ¿cómo explicarías al público cómo es pinchar ante, no sé, 5.000, 10.000 personas? Bueno, entre 10.000 personas, ojalá algún día pinche. De momento... Bueno, pues eso es fácil, en la fiesta del agua. Sí. 10.000 no, y hasta 17.000. ¿Te has pinchado? Sí, un par de veces. Pero la verdad que pinché en el Santa Cruz Festival ante unas 2.000 personas y la verdad que fue increíble. Es una sensación. Ánima, ¿eh? Ánima, ánima cuando hay gente que está implicada. No se puede comparar con nada. Claro, es que yo conozco gente que dice, ah, es que un DJ no hace nada, solamente mueve el fader de un lado al otro cambiando la canción. Pero no, yo les digo, hay un trabajo detrás, sobre todo en tu caso, que tengo la constancia de que produces temas, eso tiene un trabajo y un esfuerzo detrás. Eso son horas y horas en el ordenador. A mí me pasó una cosa curiosa en el Santa Cruz Festival, y es que la gente me decía, estás muy pendiente de la mesa, ¿no? Levantas las manos y eso. Yo les explicaba que cuando estás mezclando en directo, es difícil estar todo el rato con las manos arriba. Sí, claro. Otra cosa es que ya lo tengas preparado y más o menos salgas... ¡Ah, que eso pasa! ¡Ah, eso pasa! ¡Ah, que eso pasa! Te voy a decir una cosa. Claro, que hay DJs que bailan más que pinchan. A mí me resultaría muy difícil tener algo preparado y estar sincronizado con la música. Aprenderme de memoria una coreografía que vaya al ritmo de la música y hacer como que estás pinchando sin hacerlo. A mí me resultaría muy difícil. No, no. Pues hay que lo hacer, hay que lo hacer. A mí me resulta más fácil poner la música y, bueno, pues lo que estás poniendo. Porque si no, es que tienes que aprender... ¿Sabes que a mí me resulta súper complicado las dos cosas? Hombre, va. O sea, complicadísimo. O sea, yo admiro a los DJs, de verdad. Ajá. Los admiro. Pues póstrate aquí ante el invitado. ¡Te mostro! ¡Te mostro! Bueno, a lo largo de la entrevista vamos a poner temitas de Jalvarez, que ha producido él. El primero que tenemos aquí en la cinta... En la cinta. En la cinta. En el casete. En el casete. En el casete. Es una producción del tema Desde el corazón de Bad Bunny featuring Albert Neve. ¿Ah? Madre mía. Suena muy bien, ¿eh? Sí, sí, esto es fin de semana total. ¡Uy, a tope! Es lo que yo llevo peleando varias semanas de que el reggaetón se puede transformar en esto. Claro que se puede, claro que se puede. Estupendo, ¿eh? ¿Tú sabes lo que ha tardado la gente en aprender a perrear? Y ahora le vas a decir que no pueden perrear. Creo que me enteré cuando me quemaron el coche la semana pasada. Bueno, y así en eventos próximos ¿dónde se te puede ver? Pues, ahora el... ¡Hazte publicidad! ¡Hazte publicidad! ¡Véndete! Mañana estaré en Santa Cruz de la Palma en un festival en Santo Domingo. Mañana sábado, ¿a qué hora? Sí, empezamos a las 10 y estamos hasta las 3 y media. 10 de la noche hasta las 3 y media de la mañana. Aunque tiene una trampa porque como cambia la hora tenemos una horita más. ¡Anda! Es verdad, es verdad. Gente, fiesta en Santa Cruz mañana sí o sí. Así que... Luego, el viernes siguiente estoy en Tenerife en el Puerto de la Cruz en la fiesta de Halloween y ya... Pues, los siguientes eventos todavía no los puedo comunicar. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Sorpresa, sorpresa! En fin de año sí puedo decir que estaré en Tenerife también. ¡Ajá! Muy bien. ¿Y para enterarnos así de eventos que vayas a hacer y de tu musiquita? Pues, todos me pueden seguir en Instagram que es Halvarez DJ todo pegado. Hay que decir que Halvarez es una palabra que es J. Álvarez ¿Vale? ¿Con V? Sí, pero va pegado. No sé parado. Sí, sí, sí. Todo junto. Esto en Instagram. ¿Tienes página web donde tienes...? No, página web no. Facebook. Tengo Facebook, SoundCloud. Ah, SoundCloud también, vale. ¿No te han puesto pegas en SoundCloud? Sí, muchas, muchas. ¿Sí, no? Hay muchos temas que no he podido subir. A mí me petaron la cuenta porque me dijeron que me habían denunciado los de Sony o no sé quién. Bueno, y con SoundCloud ha tenido... ¿Qué importante eres, señor? Bueno, bueno, bueno. A mí me dicen... O sea, uy, a mí me... Uy, es que a mí me... Me mandan lo que me mandan y me digan, te has denunciado Sony y yo me cago. Bueno, hombre. Me voy del país. Decir que Afrojack, que actualmente es el número 9 del mundo después del último ranking, ha tenido problemas con SoundCloud y le han eliminado la cuenta. Sí, claro. Claro, claro. Es que tienen una política de tema de derechos de autor que es excesivamente recelosa. Claro, pero es que después el resto de casas se rifaban Afrojack para decir ¡Pon la música con nosotros! ¡Por favor, por favor! Bueno, seguimos con otro tema producido por Halvarez. En este caso, un mix de Esto está rico de Mar Anthony, Will Smith y Bad Bunny. A Andrés le gusta. Si no me falla el oído... Pone cara de que le está gustando, ¿eh? Si no me falla el oído, de fondo puede que sea la intro de Callaita. No, no, la verdad que no, ¿eh? No, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Punto y mínimo! ¡Uy! ¡Qué viejo es eso! Es más, cuando lo hice no había salido calladita, así que... Acabas de... Acabas de... meter el patrón ahí, a todo, pero a mí no me importa columpiarme, mira tú. A esta altura, vamos ya. Bueno, ya quitándonos la corbata de la seriedad. ¿Cuál es la corbata? Sí, fuera. ¿La tengo que quitar ya? Ya, fuera la corbata. Ya, fuera. La pajarita, ya, todo. Ah, está bien. Dicen, hay un mito por ahí. Cuentan, cuentan. No somos nosotros. Yo estoy ayudando a Frank, no sé por dónde va, ¿eh? Se dice que, mira... Mira tú por dónde. Que los DJs tienen cierto magnetismo al estar ahí encima de la tarima, esa conexión con el público, que prácticamente son unos rompebragas profesionales. Adiós, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ojo, que también habrá algún rompecalsoncillo. También lo sabrás. Vale, vale, vale. También lo sabrás. Rompelencería en general. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta, Frank. ¿Qué hay de cierto en este mito? Puede haber ese mito, pero de momento a mí no me ha llegado. ¡Lo desmentimos, eh, hazme el favor! ¡Lo desmentimos finalmente! Era una fake news. Vale, vale. Bien, bueno. Pues nada, o sea que no. No, de momento. De momento, de momento. Bueno, bueno, bueno. Mañana no descartemos qué pueda ocurrir. Bien. Dentro de tus redes sociales tengo sabido que pones, no que pongas retos, sino que los retos que te lanza la gente, incluidos aquí un servidor, intentas cumplirlos. La mayoría de ellos. Me pierdo. Defínanme retos. Retos musicales. Ah, vale, vale, vale. Es decir, mézclame Paquito el Chocolatero con la macarena, por ejemplo. Sí, sí. No es mi caso, pero yo qué sé, hay gente que le puede mandar un DJ y lo curas así. Sí, sí. Sí, sí, es cosa que me mandan mucho y la verdad que me gusta porque es un desafío. ¿Y cómo haces para intentar mezclarlo? Pues nada, eso, ponerte delante de la mesa e intentar sacar ideas. ¿Pero con el tema original o tratas de buscar algún remix así que le pegue más al producto que...? Claro, intentas buscar un remix que más o menos se acerque a lo que quieres sacar. ¿Cualquier tipo de música es pinchable? ¿Todo es mezcla... 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 ¡Ayúdame, señor Mood, que no me salen las palabras! Mezclable. A ver. Mezclable. No lo voy a decir. Remixable. Bueno. Remixable. Todo se puede pinchar. Ya, ahí vamos. Todo se puede, ahora que puedas hacer cosas más profesionales y otra cosa. Claro, porque habrán temas musicales que dirás, ni loco. Yo recuerdo en una fiesta del agua que estuve tres meses antes pidiéndole a un DJ que no conozco, pero bueno, tenía contacto con él, que me pusieron a... Ponme esta, ponme esta. Ah, pues deja ver qué tal, que no, que es muy tal, que... y al final me la puso. Bueno, yo aquí en mi pequeño guión improvisado, que se supone que he colgado yo los temas y ni me acuerdo, tengo aquí retos que sube a Instagram, pero no sé ni cuál va a sonar. Pincha. Ah, ya directamente. Ah, no saben ni cuál va a sonar. Bueno, pero no lo cuenta él. Oye, mezclé este y este. Es verdad. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Que viene. Cuidado con eso. Aquí la gente se vuelve, se vuelve talomba, se vuelve loca. Es caro, caro. ¿Reconoces a tu hijo? ¿Es tuyo? Sé que es una canción de Drake, pero no me acuerdo bien con cuál la mezclé. Así que puedes recordar... Aunque no lo sepas, te puedo decir que está muy bien. Es que tengo tantos ya en la página que me pierdo ya, porque tengo unos cuantos ya. Bueno, ya viste que aquí el ritmo nos invadió, así que perfecta. Y bueno, aquí de DJ a DJ, si quieres interpelar al entrevistado, adelante. Cévate con él. Cévate con él. O sea, que la gente se cree que el DJ sube ahí y ya la venga, pongo aquí esto que bien se lo pasa. No, no, hay mucho tiempo, muchas horas detrás, hay mucho trabajo detrás de eso y a lo mejor para preparar una sesión que estás una hora o dos horas pinchando, te has pasado varios días preparándolo bien, pensando bien lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué música poner y cuando lo tienes todo preparado de repente dices tú, pues ya no me gusta. Claro, claro. Y lo tengo que cambiar y tienes que cambiar una cosa y eso te desmonta lo otro porque ya no te cuadra bien, ya no te... En fin. Bueno, Jálvarez, también es verdad que quien nos lo cuenta es el señor Mood que tiene... DJ Mood que es que tiene especial... Es el rey de los tiki-miki. Sí, sí, sí. Sí, un poco tiki-miki que soy, sí, eso es verdad. En algún momento de ahí su perfección, en algún momento puedes decir uy, no, espérate, ahí cuando estaba pinchando ahí pasaba una mosca. No, no, no me gusta. Yo, por ejemplo, hay un meme que me siento muy identificado que se ve un chico que se levanta por la mañana y dice... Se asoma a la ventana y dice qué buen día haces y directamente se va a sentarse al ordenador y a producir. Pues eso es lo que hacemos los DJs. La gente se suele ir a la playa y nosotros ver un día soleado es irte a producir. Ir a producir. Claro. ¿Y qué musas tienes para producir? No, musas no. A ver, musas es por decir un ejemplo. ¿Qué te inspira para producir? Pues yo me inspiro en algún tema y suelo entrar a YouTube escucho algún tema así de algún DJ que me guste como por ejemplo Afrojack que es uno de mis top y voy buscando ideas para irlas después plasmando en el programa. ¿Cuánto trabajo puede haber detrás de una sesión de un DJ? En horas, a lo mejor. O en curro. Depende para qué sea. Por ejemplo, en esta todos los días yo llevo por ejemplo un mes mirando temas para lo de mañana. y ya la semana última ya lo vas cuadrando pero siempre te pasa que a dos días del evento ay pues este tema me gusta y tienes que rodarlo todo entonces es un trabajo que estás ahí hasta el último momento. ¿Alguna vez te ha ocurrido que algún no sé algún organizador de evento o de fiesta privada oye para que me pinches y tal acordáis lo que sea en cuestión de horarios aceptas el trabajo vas a trabajar pero en ese momento el que te ha contratado dice no, no, pero ¿qué estás pinchando? Ponme Ponme Yo qué sé Porque se te acerca ya con la copa con el hielo derretido Oye Ponme Ponme Ignorando que detrás hay un curro de muchas personas y lo tienen todo muy cuadrado ¿Alguna vez te ha ocurrido eso? ¿Y gente sin copas? ¿Cómo sales de ahí? ¿Lo pones? ¿No? Yo lo que pasa es que hay diferencia entre los festivales y los eventos digas en un local en los festivales si es algo que tú vas y pinchas una sesión y tú tienes que leer el público y más o menos llevas ya lo que vas a pinchar Yo luego después en las discotecas y los eventos así voy improvisando según vaya viendo la gente y según me vayan pidiendo es más improvisado Pues eso yo creo que es incluso más complicado porque claro Ponme no sé qué y ahí empieza el cerebro tuyo a carburar imagino que lo que está sonando ahora o lo que tengo pensado meter después lo tengo que lo tengo que mezclar con lo que me está pidiendo este que a lo mejor es Rafael Acarra para hacer bien el amor tenga que venir al sur De ahí cuando los DJs decimos luego te la pongo Claro porque tienes que ir cuadrando hasta que llegues a meter esa canción Yo le cojo y le levanto el dedo así thumbs up el pulgar y le digo hecho cuenta con ello ya la meto cuando pueda la pongo cuando pueda la pongo y claro ¿Y existe algún truco para hacer eso? Para meterla siempre me puedo sacar de la manga esto que con esto puedo meter lo que me salga por ahí Si no tienes ni idea sube un canal y baja otro Si no tienes ni idea pero si quieres hacer algo bien tienes que esperar Uno muy socorrido es frenar el disco lo que está sonando como si fuese vinilo y arrancaste el nuevo Es muy socorrido Pero la gente se queda O un eco de estos ¿Sois conscientes los DJs realmente de lo importante que es vuestra labor en una discoteca en un festival? ¿Sois conscientes realmente de eso? Yo creo que nosotros sí muchas veces la gente que nos contratan no son conscientes de eso Porque muchas veces me ha ocurrido a mí que me gusta tú dices hostia que acaba de hacer el tío cuando ya llevas mucha agua con misterio encima no pero llega un momento Ya ya Bueno Bueno pues cerramos la entrevista si quieres volver se nos va el programa con uno de los últimos trabajos que ha hecho Muy bien Como Rosa sobre Panamea Esto suena muy bien Rosalía con altura Jalvarez Mumbatum Remix Esto suena muy muy bien Bueno que nos tenemos que ir Jolín ya Si si claro claro es que chico que nos llega aquí No la próxima vez que traigamos invitados yo quiero un programa de una hora Porque claro me he quedado con muchas ganas de preguntar muchas cosas Bueno hombre a ver esto hay que hablarlo con ya sabes con el jefe Jolín ¿Pero nos vamos a irnos ya? ¿O no da tiempo a hablar de los empleitos? No nos da tiempo a nada nos tenemos que ir nos acaban de decir que es que ya Os quedáis con las ganas que por cierto la semana que viene no va a haber a hacer el favor o sea está dentro de 15 días Exacto Bueno Ay que por cierto por cierto ¿Sabéis qué es lo que pasa? Sí ¡Que ha llegado el fin de semana! ¿Estáis listos para el fin de semana? Ahora es cuando la gente empieza a hacer todo el mundo ¡Wow! ¡Wow! Hoy cerramos con otro temazo de Jalvarez DJ Bueno que el próximo viernes no hay hazme el favor pero el siguiente sí es decir el viernes que viene es festivo así que Andrés León Fran Aguiloche Boris Muñoz Jalvarez DJ Jalvarez DJ Gracias por haber venido El señor Jaime Muz El próximo viernes no pero para el otro Más tenemos Más hazme el favor Jalvarez DJ 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.